Mi nombre es Mario Guevara. Hace unos meses estuve a punto de perder la visión en mi ojo izquierdo. Alguien me recomendó la clínica de Thomas A. Group y decidí venir y consultar a un doctor. Me atendió muy amable el doctor Paul Kaufman y gracias a Dios después de un tratamiento de un tiempo y de una cirugía. Ahora puedo decir que estoy curado y puedo ver bien aquella preocupación que sentí de perder mi ojo izquierdo. Ahora ya no está, me siento feliz y puedo decir que recomendar al doctor Kaufman porque se lo merece. Fue muy profesional conmigo y un buen médico. Gracias. ¡Gracias!